¡Suscríbete! 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 Aquí puse a Norte, Valle, Bolívar, Región Caribe, Santander, que pareció súper fuerte que Santander no haya entrado, después Huila, Chocó, Sucre, Tolima y Atlántico. Pienso que las grandes descabezadas de la noche fueron Tolima y Santander. ¿Tú qué piensas? Pienso que como en todo Reynado siempre son fresas, hay palos y hasta el top 10, excepto que no entró Tolima, yo pensé que el jurado iba por buen camino porque realmente estaban en ese ton las que eran vuelvo, yo hubiera quitado a Quindío y hubiera metido a Tolima por ejemplo bueno, vamos en orden todo empezó con un opening que pues a mis ojos no sé tú qué pienses no estaba mal, o sea, todo iba como smooth, digamos hasta ese momento me parece que fue un escenario un poquito deslucido, me pareció muy mal que no haya habido una pasarela que era todo como un estés, como si fuera una obra de teatro, pero no había una pasarela y me parece que eso es un error muy grande porque tiene que haber una pasarela es un concurso de belleza, entonces ese fue el primer no en cuanto a las pantallas, pues sí como en lo último que se ha mostrado, me parece que se veía organizado que se veían y parece que el opening pues estuvo medianamente pasable hablando del opening ¿qué pensamientos tienen estos sobre ese opening? sobre el inicio pues a mí me parece que desde un principio se ilumbró mucha pobreza mucha pobreza en producción mucha pobreza en escenario parecía estar uno en un en un coliseo de colegio y pues yo pienso que la pandemia no fue excusa porque fueron dos años en que no se ha hecho concurso nacional de belleza y yo pienso que tuvieron suficiente tiempo como para obviar este tipo de detalles y yo creo que mi concepto y yo no soy productor de eventos pero yo pienso que por ejemplo una pasarela no cambiaría mucho el presupuesto con relación a un escenario totalmente plano donde la reina ni siquiera el vestido de Gala de Chocó lo podía llenar ese escenario o sea se veía totalmente inhóspito no había contacto no había manejo de cámaras no había terrible terrible muy mala producción muy parco muy aburrido muy soso me pareció a mí eh infortunadamente o sea no no se trata aquí de tirar al agua a nadie pero lo que tú dices es muy cierto hemos visto otros concursos no los voy a nombrar pero hemos visto otros concursos que con pandemia y todo hablemos de los internacionales hemos visto Miss Brand Miss International que son concursos que no tienen que aquí no se presentan por un canal pero que se presentan en las plataformas de internet y son concursos con una producción que te deja con la boca abierta si me entiendes entonces yo pienso que no estoy diciendo que tengan que hacer un concurso de ese calibre pero si pudiera haber un concurso un poco más lucido yo pienso que si comparamos los años en los cuales el CNB nos presentaba un formato mucho más más sabido de luces de color de folclor de mejor manejo de cámaras esto parece un reino de pueblo o sea yo pienso que estamos llegando casi que al nivel de Miss Mundo Colombia y quien no iba a pensar que el CNB iba a aparecer Miss Mundo Colombia yo me sentía viendo Miss Mundo Colombia yo pienso que Miss Mundo Colombia le quedan pañales o sea si en serio que lamentablemente fue muy pobre faltó mucha creatividad porque si incluso yo pienso que hasta en el teatro Cartagena con el lujo que tiene el teatro por dentro hubiera dado una impresión más majestic a lo que era le de me parece y me da pesar me da pesar porque cuando hacíamos el live con Gorgito Dulce un día ayer él nos decía que y en efecto pues él ha estado en Cartagena y muchas personas que no estaban en Cartagena han dicho que fue un concurso bonito con buenos eventos y a mí por ejemplo me pareció que el desfile en traje típico fue un desfile bonito en ese lugar histórico o sea me pareció me parece que ellos no ellos no remataron bien como una coronación de lujo lo que aparentemente fue un concurso bonito a nivel digamos de la cultura y a nivel del pueblo y a nivel de los eventos que se hicieron entonces no hubo como una coherencia en ese sentido y me da pesar me da pesar porque yo pienso que todos merecíamos un show más más bonito de acuerdo por ejemplo yo me acuerdo hace unos años cuando hicieron el desfile en traje de fantasía que lo hacían en la torre de reloj el solo escenario de ver la ciudad antigua la ciudad amurallada o ver la bahía del Gistemaní es suficiente bello como para es solo creatividad yo pensaría y no no parecía como cuando hacen algo por salir del paso es la verdad exacto sí bueno listo saliendo del opening entrémonos en lo que fue ya el desfile en traje de gala la verdad Carlitos yo no vi un vestido que a mí me llamara la atención vi vestidos aparatosos vi vestidos costuming o sea costuming perdónenme yo sé que aquí a veces me critican por eso pero que parecían disfraces hubo una niña no me acuerdo cuál era creo que era caquetá que salió con una cosa con un polizón gigante fucsia horroroso que parecía una cabaratera de de Moulin Rouge que pena o sea yo no quiero aquí despotricar ni de nadie ni nada de eso pero yo pienso que que faltó gusto faltó finura faltaron trajes innovadores faltó creatividad vi muchas cosas de las que ya se han visto y mal hechas mucha pobreza en todo sentido vi yo y eso también se reflejó a nivel de los trajes típicos incluso tú me comentabas la niña de Araboca utilizó el vestido que utilizó Paola Ruiz en 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 continentes unidos hace no sé cinco o seis años ese vestido rojo el mismo vestido o sea yo no sé cuál sea el presupuesto yo no estoy aquí despotricando eso pero yo pienso que faltó esfuerzo en esa parte ¿tú qué piensas? esto habla mucho de de la pobreza no no digo económica de la la pobreza de conceptos por ejemplo pensando lo que tú decías la la ausencia de una pasarela hace que cualquier residuo se pierda en ese en ese potrero de escenario digámoslo así hablándolo con rudeza entonces si a eso le sumamos tampoco hubo creatividad hubo eh todas parecían que se hubieran puesto algo por reírte del paso una cosa que me llamó la atención terrible y yo pienso que es algo que en todos los concursos nos debían de mejorar es ese afán de esas niñas de montar plataformas que perdonen la palabra parecen de cabarreteras o sea el calcio habla mucho de la persona y y para mí tanto en el hombre como la mujer define su estilo o sea usted puede tener un vestido muy bello pero si le coloca unas plataformas unos ladrillos de este tamaño y apuesta los muestra le pierde toda la elegancia al vestido yo no yo no veo cuál es la necesidad si una niña es bajita póngase una sandalia normal y se ve bonita pues qué le puede hacer es bajita pero si se montan en esas plataformas lo que hacen es es ratificar de que son bajitas es saltar más lo que ellas consideran defecto que lo están tratando de mejorar y no me parece o sea casi todas noté que tenemos zapatos terribles son unas tacas que nada que ver o sea eso sin decir los vestidos los vestidos creo que se salvó Antioquia se salvó Córdoba y pare de contar el resto una cosa por ejemplo fatal y qué pena porque era mi favorita la niña del valle con ese vestido tan me demiso me evocó un poco a Lucia Aldana disminuida por cuatro con ese vestido tan pobre sobre todo viniendo del comité de belleza del valle o sea un vestido primero que no es anticuado el concepto segundo no es favorecedor ni en color ni en diseño ni menos para el cuerpo de ella que sabemos que el cuerpo de la señorita valle pues no era su plus cómo le van a poner un bikini un vestido de baño con un parecía con una salida de baño cuando eso lo que hace es como resaltar más las falencias de ella por poner un ejemplo y así podemos hablar uno por uno nada que ver con esos vestidos yo siempre comparo los zapatos con los zapatos de la cuatro de la cuatro la que era la que salía en el show de don francisco haga de cuenta esas panelas que parecen terribles que quitan elegancia no hay nada más lindo que una mujer con una sandalia bonita estilizada porque incluso se le ve más larga la pierna se le ve más elegante entonces yo pienso que todas las cosas de visajismo todavía hay muchas falencias y muchos errores que me parecen terribles y en televisión se notan más entonces antes que se me pase porque la pasarela de estas niñas en muchos casos yo iría la mayoría encima de que el escenario no ayudaba parecía había niñas que parecía que en su vida habían desfilado muy sosas muy sosas me parecieron sí muy rígidas todas con la misma cara todo el tiempo como que no había dinamismo en la cara las caras no se veían relajadas yo las veía nerviosas no sé yo vi sí vi unas pasarelas muy sosas no vi una una niña que fuera explosiva que tú dijeras wow esta niña se comió la pasarela ni siquiera la del huila que demostró una pasarela increíble en traje de baño ayer hoy la visosa también no vi una carlitos una de las 25 que yo dijera esta niña hizo lo que se dice en inglés un performance también me han criticado eso un desempeño que fuera decoroso a nivel de presentación a nivel de sí porque generalmente las reinas hacen una actuación en ese momento una actuación que deben hacer también y no vi ninguna que hiciera algo decoroso qué pena y no las quiero tirar el agua yo respeto a mí no me gusta matonear aquí a las reinas pero hay que decir las cosas como hay que decirlas y yo realmente no vi ninguna pasarela de impacto palabras bueno en el top 10 estuvieron Atlántico me pareció bien de acuerdo estuvieron Chocó Chocó una niña muy linda me encanta me pareció una niña preciosa una negra bien impactante esas negras bellas de Colombia la otra fue Huila se esperaba después de él en traje de baño que ella entrara ella entró a mi top ayer yo no la tenía en mi top que hice antes pero entró ayer entonces estuvo bien Huila Región Caribe me parece que salió muy linda hoy para mí ella fue la reina de la noche hoy no sé tú qué piensas yo también pienso que fue la que a mis ojos se vio mejor hoy yo le hubiera puesto la corona a ella hoy aunque ayer te confieso que mi reina era Bolívar yo sé que ella no es muy de tu gusto ahora vamos a hablar de la reina al final pero yo quedé contento con ella parecía una niña linda pero bueno vamos a hablar al final de eso Valle Valle se esperaba que entrara la otra fue Sucre también se esperaba que entrara Bolívar pues la ganadora Córdoba yo la tenía en mi top tú la tenías en tu top ayer que me lo dices la tenías en tu top es una niña bonita Quindío la gran sorpresa pero mira Carlitos desde que yo vi que ella ganó mis elegancia yo sabía que ella iba a entrar tú qué piensas mis elegancia siempre entra mis elegancia entra pero es una niña bonitica no le veo mayor cosa de pronto hay una cosa que tenemos que tener en cuenta en mi caso no conozco las entrevistas de ella no sé cómo le habré tuvo que haber sido brillante porque para que haya llegado tan lejos porque yo no le veo nada especial a esa niña qué pena bueno y Norte de Santander una niña preciosa me encantó creo que hoy también tuve una noche bonita ella yo ella ayer entró en mi top 5 y bueno ahí está Norte de Santander bueno qué más qué más quieres decir de la producción qué te parecieron los presentadores Catalina Roballo Varo Vargas cómo viste cómo viste el backstage de Maffe yo creo que lo único rescatable fue de los presentadores en este caso Catalina que ellas maestran esto el muchacho pues no lo dice mal pronto Miss Colombia pues pobrecita ya no tiene experiencia pero no la ayudó la producción la ponchaba la cámara todo el tiempo de su cara hablando se escuchaba el video de background o sea esto fue un desastre además la dejaban parada 30 segundos después de que terminabas y ya se sentía incómoda ella se veía incómoda era algo a mí me daba como como desespero ya esa pobrecita esa pobre mujer le está sudando la gota gorda ella se veía muy incómoda el audio se iba volvía venía el audio no estaba sintiendo sí y bueno la verdad es que ahí me sorprendió me sorprendió mucho lo que ocurrió después que aquí fue cuando yo dije bueno el top 10 me parece que estaba bien yo dije bueno listo siempre hay uno o dos palos entraba un 8 de las 10 que yo tenía yo estaba contento yo estaba seguro que iban a entrar al top 5 por ejemplo norte valle o sea bolívar estaba bien allí pero yo dije quienes otras estaban aquí región caribe yo la veía como un seguro top 5 pero cuando empiezan a llamar ese top 5 una por una yo cada vez como que me iba hundiendo más así como que yo decía uy 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 como así como así como así tú que piensas carlitos si aquí se toman mi cama perdón totalmente parecía que se iban leyendo el todo al revés parece que como cuando se equivocan y dejan a las favoritas por fuera o sea porque está bien que dejen una o dos pero en mi concepto dejaron casi a todas o sea no le quiero demeritarle a esas niñas pero la verdad excepto de ese top 5 yo rescataba de pronto a Chocó Agüila por el cuerpo Sucre porque sin ser tan bonita para mi concepto tenía buena oratoria pero Gindío hasta la misma Bolívar a mí no o sea pues ya es otro cuento porque a mí ya nunca me gustó la bueno después hablamos de ella pero sí me parece que Valle a pesar del vestido porque es que yo no pienso que un vestido quite ni ponga coronas debido a haber estado en el top 5 es una niña inteligente una niña con un rostro precioso una niña que reina aquí en Cafarnaú y Región Caribe también entonces Norte Santander también entonces me parece que descabezar esas tres ya fue demasiado si yo quedé sin palabra entonces vamos ahora dinámicamente como para no hacerlo tan largo este recap vamos a hablar entonces del orden en el que quedaron entonces tercera princesa fue Sucre yo la veía más arriba a mí sí me pareció una niña bonita me pareció una niña lenta déjeme perdón sí Pachito a mí cuando cuando el resultado del top 5 como ya había pasado que habían dejado en el concepto las mejores atrás y ahora falta que empiecen a salir las mejores y fue chistoso porque en las que yo consideraba que podrían ser eran las primeras que iban saliendo entonces bueno digamos que puede ganar Sucre no salió Sucre bueno entonces ahora va a ganar Chocó no sacan a Chocó bueno de pronto va a ser Huila fue todo al revés fue una señorita Colombia patas arriba para ti Carlitos fue patas arriba completamente yo también bueno en mi concepto yo difiero un poquito ahí a mí sí me gusta la niña de Bolívar pero bueno hablemos al final de ella salió Sucre que yo pensé que iba a quedar más arriba a mí siempre me gustó ella para mí si somos coherentes con los concursos que dicen que la respuesta define el orden pues fue la que mejor contestó Sucre contestó muy bien bonito tono de voz muy concisa su respuesta muy del alma muy del corazón muy relajada algo que me gustó mucho de la respuesta de Sucre fue una respuesta muy relajada ella se veía tranquila se veía aplomada entonces yo pensé también que que de pronto iba a llegar más arriba Chocó ¿qué piensas de Chocó la segunda princesa? de ese grupo era la más impactante en conjunto o sea no solamente porque el vestido aunque no me gustaba ese concepto de quinceañera pero por lo menos la engrandecía más llenaba el escenario ella es una morena por sí grande me hace recordar un poquito a Claudia Aros de Chocó Claudia Aros Cardona la sobrina de ella o la hija tenía un aire a ella siendo la Aros más bella pero me gustaba y pensaría que se hubiera ganado pues dentro de lo que había no me hubiera gustado tanto muy linda a mí siempre me gustó Chocó y desde ayer que la entré de baño dije esta morena va para arriba para mí era la morena del concurso y bueno al menos estuvo la morena del concurso la más bella la morena más bella que Atlántico me gustaba mucho también pero yo pienso que ella de la morena si era una para el top 5 era ella entonces ahí estuvo bien Willa primera princesa la mujer se ganó su puesto yo pienso que ella tiene un cuerpo muy bonito es una mujer que en cualquier concurso internacional va a llamar la atención además su cara es muy nuestra muy pocajonta muy india muy latina y de pronto no tiene el canon de belleza que mucha gente está acostumbrado pero es lo que somos y es huella dentro de su tipo o sea que tampoco me hubiera gustado si en último hubiera ganado ella bueno sí ella definitivamente tuvo ayer fue su día yo pienso que ayer ella barrió ayer ella se yo pienso que ayer ella se metió en las 5 en el traje de baño usó un cuerpo súper sano sorprendió yo no la tenía en mis 5 pero yo dije Willa se puede meter o sea no me pareció descabellado que Willa entrara en las 5 porque tuvo un buen desempeño desempeño durante todo el concurso bueno ya nos quedan dos agarradas de mano yo ayer hice un chiste no te acuerdas cuando le dieron el Miss Elegancia al Quindío yo dije back to back quindiano porque Quindío ganó Miss Elegancia y muchas veces las Miss Elegancias se ganan el señorita Colombia en un gran porcentaje entonces yo dije esta niña tiene algo bajo la manga y ahí la tenemos virreina nacional de la belleza Quindío casi hace back to back ¿qué opinas Carlitos? ni ese dos me pareció no qué pena no me gustó ninguna de las dos ahí tú ya estabas así a pesar que para mí Quindío no la esperaba ni entre las ni entre las diez finalistas mucho menos de virreina no me gustó su cuerpo no me gustó su pasarela no me gustó su estilismo es una niña promedio su respuesta tampoco me descrestó para decir que es que de pronto es una sosibini entonces no ahí desea yo ya que entre el diablo y descoja pero pero no 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 ella no me gustó a mí me parece una niña bonita o sea o sea ella tiene esa parte de aquí su cara me parece muy bonita pero Carlitos no vamos a decir mentiras o sea había muy buen nivel este año como para que hayamos llegado hasta ahí si me entiendes o sea quedaron atrás unas niñas con rostros hermosos como Norte de Santander como Región Caribe como Valle que tú decías bueno hubiera sido un top 5 por ejemplo con Norte Valle Región Bolívar y qué sé yo como pongamos hubiera sido divino si me entiendes pero yo pienso que o Tolima es que Tolima fue el amistocuyo Tolima quedándose por fuera me pareció algo 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 descabellado ¿cómo? una de dos una de dos con Tolima o Tolima tuvo que haber leído pésimo en la entrevista o es una de las que siempre Raimundo bloquea por lo que sea eso ha pasado eso no es la primera vez bloquearon a San Andrés el año pasado bloquearon a David Tobis o sea pudo haber sido algo que no les gusta de ella pero eso fue una bloqueada o sea no había manera de que esa niña no entrara o la otra y ahí si no la conozco que la niña era una pésima entrevista que no creo porque escuché puede ser puede ser bueno y ahora para terminar hablamos de la reina la nueva señorita Colombia creo que se llama Valentina es una moto sí a mí me parece muy linda mira yo yo pienso que esa niña tiene mucho potencial yo pienso que tiene un rostro muy bello unos ojos muy lindos es una niña alta de pronto con una buena preparación y de pronto si yo creo que si le arreglan un poquito la nariz puede mejorar mucho pienso yo a nivel físico pero mira que me parece que la respuesta de ella no estuvo mal ella habló de la de la igualdad de género y pienso que lo habló de una manera clara concisa directa me parece que lo hizo bien yo sé que no es de tu gusto del mío sí me parece linda yo no quedé tan yo no quedé realmente tan desilusionado con la ganadora yo para mí eso estaba entre Bolívar Valle y Región para mí ese era el top 3 entonces pues mal que bien a mis ojos pienso que ganó una niña que estaba en esa baraja de favoritas pienso yo no sé yo sé que tú difieres dime por qué difieres bueno yo a esa niña no la hubiera entrado más allá del top 10 por suerte porque hubiera llegado lejos no me parece para empezar una chica que uno la elija como miras a tener que hacerle cirugías para que se haga bonita ya para mí no me parece no yo no digo que haya que hacerle cirugía yo que un retoque en la nariz le podría mejorar un poco pero me parece bella como está creo que deja que depender de eso que habiendo niñas más bellas me parece que es una belleza común y corriente es una niña recuerda yo he ido mucho en mis universos y ella me recuerda mucho a mis Kósobo o mis Rusia o esas chicas de Europa del Este que van a hacer con esas cabelleras de virgen de pueblo largas y pálidas y cacheticos rosaditos no sé no me parece una Miss Colombia a la que estamos acostumbrados yo no quiero hablar más mal de esta niña simplemente es mi gusto mucha gente la tenía en los tops yo no sé por qué no la veí no la visualizaba así se ve que es una niña inteligente se ve que es dulce de pronto tratando de buscarle algo positivo es como muy belleza como muy natural como muy con poco maquillaje con poco andamiaje pero no 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 a mí me parece que que ella fue la la cereza que le que le que le que le faltaba al postre para este desastre que hubo anoche esta noche con este mismo ay carlito pero bueno de pronto arriba y la acabaron de embarrar con la lesión de ella o sea para que estuviera leyendo la del top 5 al revés ella no me parece que que o sea no sé no me parece que parándola o sea no 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 sé la Miss Colombia de la que estoy acostumbrado pero no sé que la habrán visto algo tendrá no es mi gusto de pronto va para para Polonia y de pronto allá esa belleza gusta quién sabe o no vamos a ver qué pasa vamos a ver qué evolución tiene yo creo que ya hubiera gustado Pachito hablando de eso y de los prototipos de los concursos a los que mandan que es importante puede que guste pero a mí a mí me hace que en Europa llame mucho la atención las las latinas las bellezas que son opuestas a lo que ellos son pero mira que la Miss Super National la niña de Namibia es muy europea pero esta niña pero es un contraste ya de ojos verdes y es con una cabellera rizada es como muy mediterránea esta chica me parece me parece hasta polaca podía pasar por una polaca yo pienso yo pienso la silla el mujer o no o chocó a lo mejor hubieran llamado mala atención en Polonia ¿no crees? puede ser puede ser o sea hay que esperar a ver qué pasa hay que esperar cómo evoluciona el año este año 2021 fue esta chica de Cauca que era de época juntas y no entro y no entro entonces sí esto es muy relativo ¿no? vamos a ver qué pasa yo sí la veo como una niña muy linda a mí me parece preciosa la cara de ella son gustos pienso yo pienso que son diferentes maneras de ver la belleza ella está en mi top 3 entonces yo no quedé yo quedé contento con la elección no quedé contento con el top ni quedé contento o sea no quedé contento con el top 5 ni quedé contento con la producción como tal pero yo pienso que mal que bien pues la reina para mí estuvo bien lo que pasa Pachito hay una cosa también que hay que tener en cuenta y es que hay que yo quiero ser lo más honesto posible no quiero ser tan crudo pero yo pienso que la falta de que la Miss Colombia señorita Colombia no vaya Miss Universo a mí en lo personal me quitó hasta mucho las ganas del concurso como que me daba igual que ganara que ganara pasar de un Miss Universo a un Miss Supra no sé es como si escogiéramos la reina que mañana le la mandáramos a reina al banano o sea me daría ese desperdicio escoger hasta un mujer o no no sé eso yo pienso que el TV tiene que luchar por recuperar la franquicia Miss Universo o al menos coger un Miss Mundo le quita le quita un poquito como la emoción porque si vienes ya como para para terminar aquí el video si vienes es cierto que y yo reconozco que concursos emergentes como el Miss Grand International como el Miss Supranational son concursos muy bonitos con muy buena producción que están teniendo buena acogida pero así como hablamos ayer con Jorge Jorge nos decía que que la institucionalidad la historia el camino que un concurso que un concurso ha corrido y la memoria que tiene la gente es muy difícil de desbancar en dos tres hasta diez años y pues mal que bien si es cierto que el Miss Universo y el Miss Mundo son concursos que están desde que tienen ya cuántos 80 años cada uno entonces obviamente eso es difícil de desbancar y siguen siendo los concursos pues como más importantes a nivel mundial entonces tú si quieres que la señorita Colombia sea la que vaya al Miss Universo eso yo lo entiendo y el hecho de que ya no lo tenga pues a mí también me parece de pronto es porque nosotros somos de la vieja guardia y nosotros vemos los concursos de 1980 y pico que pues tenemos como esa nostalgia ¿no? y nos da tristeza nos da tristeza y a mí te confieso que tampoco me dio tanta emoción como en otros años porque yo sabía que la ganadora no era Miss Universo y eso hay que decirlo o sea eso es algo muy personal ¿no? yo te entiendo en esa parte entonces ideas pues la que ganó que le vaya bien en Miss Supra y al fin y al cabo va a ser va a llevar la banda de Colombia en el exterior nos va a representar y creo que va a hacer todo su empeño para que lo haga de la mejor manera posible trabaje con lo que tiene yo sí o sea eso ya es cuestión de gustos ahora gente que está muy contenta con la lección puede que no les haya gustado el resto del evento como en tu caso pero pues está satisfecho con la lección parece linda me parece muy bonita esa mujer a nivel general el CNB si quiere prevalecer en el tiempo tiene que hacer muchos cambios porque es que fueron dos años de pandemia de receso y uno esperaba otra cosa y muchos errores pareciera que el evento me recordó al Ramo cuando hicieron ese evento como a las carreras el Ramo tuvo buena producción comparado con este sí 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 es que la producción de este estuvo fatal 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 o sea a mí me dio vergüenza ajena esto lo da un poquito lo que hablábamos ayer con Jorgito era que que él decía que había alegría que había gente asistiendo a los eventos que había o sea en unas cosas se hizo bien y en otras o sea que el evento el CNB no estaba muerto pero me parece que todavía está cojo y todavía está moribundo y yo pienso que necesita un cambio de administración yo pensaría eso el Raymundo la etapa de Raymundo se le agradece se le abona pero yo pienso que todo llega a su fin hasta el mismo donde el claudicó hay que darle espacio a nueva generación a nuevas personas a nuevas ideas falta que si la Colombia se quiere mantener en el tiempo tiene que hacer cambios tiene que buscar hacer asociaciones inteligentes alianzas estratégicas con otras empresas sacudirse un poco y volverlo a revivir y porque finalmente las personas que no estuvimos en Cartagena o que no podemos estar en Cartagena por X o Y motivo pues lo que tenemos es la noche de coronación entonces queremos algo porque listo tú estás en Cartagena y tú vives la fiesta y rico chévere eso se entiende la gente que está en Cartagena y vive los eventos pero finalmente los que no estamos pues queremos una noche de coronación que nos haga vibrar que nos mantenga entretenidos porque es entretenimiento y yo la verdad Carlitos yo estaba más viendo mi teléfono en el whatsapp que decían que viendo el concurso porque el concurso me pareció supremamente aburrido claro yo sí te cuento que nunca desde que tengo su razón me he perdido señorita Colombia te digo te confieso no lo hubiera extrañado o sea si algo importante hubiera pasado y que me hubiera impedido verlo no lo hubiera sentido lo hubiera visto los resultados por las redes sociales o te hubiera visto o te hubiera visto por youtube al otro día pero si bueno y eso bueno pues sí dime no y que digo y eso para si eso si eso lo hacemos nosotros que somos seguidores de Reinaos fanáticos de la gente sí es cierto es una tristeza pero bueno en todo caso yo pienso que hay que mirar el lado lleno del vaso y al menos tuvimos CNB y tuvimos un grupo bonito la verdad que este grupo me pareció muy lindo un punto de los resultados no muy esperados pero bueno esperemos que se reíbe el concurso porque hay una historia que todos amamos y que todos anhelamos y una nostalgia que está ahí presente y bueno todos queremos que el concurso nacional de la belleza renazca y ojalá algún día volvieran a enviar la candidata al mil sonido y se volviera a hacer como antes pero bueno los tiempos cambian la gente cambia y hay que amoldarse a los nuevos cambios es la realidad entonces esto es todo Carlitos muchas gracias por por este recap se te ve la tristeza en la cara mira te digo algo yo no tenía de hecho no fui a Cartagena no me motivé el concurso no me motivó en ir yo siempre voy y no tuve la idea entonces tampoco tenía una soy sincero hasta hace como tres semanas yo no conocía a las reinas una que otra que salía por ahí hasta hace una semana y media digamos que me puse ya a ver las entrevistas y a verlas un poco pero no fue algo que o sea para decir que por el pronto como Valle que era la que más me gustaba tampoco estaba totalmente la más completa me gustó su rostro me gustó su energía pero pensar pero tampoco digamos que que fue un conjunto de cosas que hicieron que este concurso no me no me llenara me dejó más vacíos que que cosas buenas sin sabor en la boca las reinas entre otras pero todo lo que hemos hablado a través de este video yo pienso que es un todo un todo yo en mi caso la reina fue la cereza en el top del cake en tu caso no en tu caso la reina salvó un poco ese cake pues lo salvó lo salvó porque me gusta mucho Bolívar le deseo lo mejor niña preciosa a mis ojos y bueno ojalá le vaya muy bien mi supranational y ojalá eso le ayude también al concurso nacional de la belleza que además hizo lobby trayendo a Baro Vargas como el Miss Super National a presentar entonces allá hay un lobbycito avanzado bueno Carlitos muchas gracias por 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 aceptar esta vez en este live tú sabes que tú eres parte de Miss Universe Mania tú sabes que esta es tu casa también y bueno espero que sigamos haciendo más videos juntos porque la gente te aclama la gente te aclama Carlitos la gente te aclama te preguntó algunos no te van a odiar pero bueno de eso no te van a odiar no te van a odiar son opiniones y aquí todos opinamos y las opiniones son válidas bueno Carlitos muchas gracias a todos muchas gracias por observar no olviden suscribirse al canal no olviden seguir a Carlitos en su Instagram y no olvides que Carlitos es un gran ser humano una persona que quiero mucho y aprecio mucho su input entonces que sigan viendo nuestros videos esperamos tus comentarios y opiniones al respecto y bueno que siga esto que siga este maní ya nos veremos entonces con los videos para el Miss Universo Carlitos estará invitado también a esos videos para ver cómo se desarrolla este concurso que ya está pronto a iniciarse un besito a todos los quiero mucho pisao gracias gracias gracias